Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayor Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Hola que tal amigas y amigos Como están Les saluda Francisco Torres Tapia Sean todas y todos Bienvenidos a Noticias en la mañana A través de la plataforma en Facebook Radio Darío De inmediato Iniciamos con las informaciones ¿Por qué Estados Unidos Sanciona a la cúpula de Ortega? En el siguiente reporte de Radio Darío Te presentamos un análisis Con Eliseo Núñez y Marcos Carmona Voces políticas y de derechos humanos Sobre las sanciones aplicadas Al comisionado Ramón Avellán Al Humberto Campbell y Roberto López Ese es un mensaje bien claro Que tiene que ver con violación A derechos humanos Y algo que ahí lo dejan bien claro Con Avellán Ejecuciones sumarias O sea no solamente la captura Y lo demás Las ejecuciones sumarias Eso es gravísimo Y es una acusación Que realmente Tiene que haber tenido sustento Es decir Aquí tenemos a un jefe de policía Que todo el mundo sabe Que han deprimido Todo el mundo sabe Que hubieron torturas En esas cárceles Todo el mundo sabe Que hubieron muertos De esta manera Que es una reacción natural De los gobiernos democráticos De los gobiernos repetuosos De los derechos humanos De sancionar a estos funcionarios Que abusan de su autoridad El mensaje claro a esto Es que no es aceptable Un arreglo electoral Entre la OEA Y el Consejo Supremo Electoral Que es lo que el gobierno Ha estado intentando No la OEA El gobierno ha intentado Y la contraparte es Lumberto Entonces deja sin legitimidad Al negociador Del Consejo Supremo Electoral El señor del Consejo Supremo Electoral Es cómplice de los fraudes electorales Que le han robado la voluntad Al pueblo de Nicaragua Para elegir a sus mejores hombres y mujeres Eso es gravísimo Eso crea un contaminante enorme No solamente para Roberto Sino para el entorno Que está alrededor de Roberto Y además de eso De Roberto López Y además de eso Pone en riesgo Las finanzas del INSS Porque lo convierte En un apestoso financiero Mientras no se solucione el tema De limpiar Esta conexión que se tiene con ICI Que hay actos De corrupción En esta institución Y definitivamente Aquí en los nicaragüenses Estamos cansados De que estos funcionarios públicos Lleguen Con las manos vacías Y salgan con las manos llenas Darío Noticias El congresista estadounidense Alvio Cire solicitó Al Departamento del Tesoro De los Estados Unidos Más sanciones Contra funcionarios De Daniel Ortega Por sus vínculos O actos de corrupción Y violación A los derechos humanos Entre los funcionarios Propuestos aparecen A María Amelia Coronel Ministra de Gobernación Además Albaluce Ramos Magistrada Presidenta De la Corte Suprema De Justicia Adolfo Noel Amarenco Director Adjunto De la Policía Nacional Y Jefe De la Unidad De Inteligencia Policial Julio César Arias Juez Quinto Del Distrito Penal De Audiencias Asimismo Henry Morales Olivares Juez Sexto Del Distrito Penal De Audiencias Por otra parte Ana Julia Aguido Fiscal General De la República Y por último Sadra Cheledón Alcalde de Matagalpa Albio Cires Se dijo en su cuenta En Twitter Que pidió al Departamento Del Tesoro Que imponga sanciones Adicionales A los funcionarios Antes mencionados Siles Señaló que Ortega Y sus compinches Siguen torturando Deteniendo Arbitrariamente Y persiguiendo A ciudadanos nicaragüenses Con plena impunidad Hay que mandar Un mensaje Que el mundo Les está mirando Sentenció Cires Darío Noticias La mañana de este viernes Encarcelados políticos Ofrecieron a la prensa nacional Un informe De resultado Tras la realización Del ablatón En beneficio De los arreos Políticos En Nicaragua Aunque no se pudo cubrir En un 100% Las necesidades A nivel nacional El informe revela Que al menos Un 60% De los encarcelados Recibieron algún paquete De los víveres Recibidos A pesar de la persecución Y el calor A serio El pueblo de Nicaragua Se manifestó Y se expresó Y se lograron Recaudar Y adquirir Más de 5.000 libras De arroz 3.000 libras De azúcar 4.000 libras De pejoras 800 libros De aceite 850 paquetes De galletas 650 latas De sardinas Y atunes 580 libras De sal 1.050 gramos De cereales Y cebojuelas 142 libras De maíz 511 bolsitas De margen De polvo Casi 10.000 gramos De leche Y polvo Y 1.700 sobres De sopa Paya 1.200 pastas Eh Variadas Eh Conchitas Y espagueti Eh 1.174 arroyos De papel higiénico 1.800 Eh Pelotas de jabón De la ropa 1.800 pastillas De jabón De baño 406 tubos De pasta de tabla 250 Paquetes De 10 unidades Cada una De fósforos 323 unidades De cuerdas sanitarias Eh Desolantes Y resoladores También recibimos Medicamentos variados Analgésicos Antihistamínicos Antinicóticos Antinicóticos Antinipares Vitaminas Y otros productos Especializados Que luego de la Recepción Centralización Acopio Temporal Fueron efectivamente Entregados A los hermanos De la unidad Medinaérica Los encarcelados Políticos Demandaron el apoyo A la campaña Navidad Reos Políticos Y exigieron al gobierno El cese De las detenciones Y justicia real Darío Noticias Realizarán plantón En el Carmen Para exigir a Ortega Libere A los reos Políticos Como parte de la campaña Navidad sin presos Políticos La asociación de familiares De presos Políticos Realizará En este mes de noviembre Una jornada De manifestaciones Que incluye Un plantón En el reparto El Carmen Lugar de residencia De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Para exigirles Que liberen A los más de 130 reos Políticos Tenemos programado También un plantón En el Carmen Donde vamos a exigirle Al presidente Daniel Ortega Que nos entregue A nuestros hijos Porque son inocentes De los que les han acusado A cada uno de ellos Dijo Marta Alvarado Madre del Reo Melquise de Glópez Bueno, esta campaña Es debido a que Todavía nuestros Secuestrados políticos No están con nosotros ¿Verdad? Y no queremos pasar Navidad sin ellos Entonces Decidimos como asociación Todo este mes Salir a las calles Y protestar En piquetes Plantones Marchas Que vamos a convocar Las cuales se van a hacer A través de Facebook A la página Asociación De Familiares de Presos Políticos Y vamos a ir con todo Inclusive Tenemos programada También Un plantón En el Carmen Donde le vamos a exigir Al presidente Daniel Ortega Que nos entre a nuestros hijos Porque son inocentes De todo De todo lo que Los han acusado A cada uno de ellos Darío Noticias Presentan recursos Por inconstitucionalidad Contra la Ley De Reforma Energética Este jueves La Comisión Permanente De Derechos Humanos Acudió a la Corte Suprema De Justicia A presentar un recurso Por inconstitucionalidad En contra de la reforma A la Ley de Estabilidad Energética Toda ciudadana O ciudadano En uso de su derecho Constitucional Puede interponer Un recurso En contra de esta reforma Que permite a la empresa Distribuidora De energía Embargar O enjuiciar A sus usuarios Que caigan en mora Y que consuman Más de 300 kilovatios mensuales Bueno, estamos hoy Recurriendo ante la corte ¿Verdad? Recurriendo por inconstitucionalidad La inconstitucionalidad La Ley 1006 ¿Verdad? La Ley de Reforma La Ley de Estabilidad Energética ¿Verdad? Estamos haciendo esto Primero porque Aquí con esta ley Se pretende que haya Dos tipos de ciudadanos Y en este sentido Creemos que hay discriminación En cuanto a la aplicación De esta ley Y otra situación Que hemos observado En cuanto a que La constitución política De Nicaragua Prohíbe tácitamente La aplicación De una ley retroactiva Y con esto Lo que se pretende Es que Aquí Se le está dando Potestad A Unión Fenosa De que puedan hacer Estos cobros Retroactivos ¿Por qué El gobierno No ha sido efectivo En perseguir El incumplimiento Todos sabemos Que cuando Se vendió Unión Fenosa Había un Un Dentro de los acuerdos Dentro de los contratos Hablaba de que iba a ser Una inversión Para mejorar El sistema eléctrico Para ser más eficiente Para evitar La pérdida de energía Y nada de esto Ha pasado ¿Por qué no viene el gobierno Y persigue A Unión Fenosa Por este tipo De incumplimiento No hace leyes Que a quien va a criminalizar Son a los ciudadanos A los ciudadanos Que simplemente están tratando De trabajar Pues que simplemente Están tratando De ganar dinero Para llevar el pan A los ciudadanos Darío Noticias Artesanos Los sincaragüenses Que fueron excarcelados En junio pasado Bajo una ley De amnistía Aprobada por la Asamblea Nacional Denuncian asedio Y amenazas Por parte de la policía Y paramilitares El gobierno De Daniel Ortega A continuación Les invitamos a ver Este reporte De La Voz de América Desde que la activista Edwin Altamirano Salió de prisión En junio pasado Decidió organizarse Con otros excarcelados Para conformar El colectivo De Artesanos Azul y Blanco Con el propósito De elaborar Y vender productos Elaborados Con sus propias manos Es vender Lo que es El trabajo Que hacemos En artesanía Que son pulseras Chapas, llaveros Adornos Y otras cosas Que también Sin embargo Edwin denuncia Que por su condición De opositores al gobierno Constantemente Son víctimas De amenazas Por parte de oficiales De policía El día domingo La policía Llegó Hasta Casi adentro De la iglesia A amenazarlo Decirlo De que Que ellos Que lo estaban esperando Nosotros afuera Porque le iban a demostrar Quienes eran ellos Y que iban a Desaparecerlo Totalmente Este grupo De excarcelados Decidió denunciar Su situación Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos Pablo Cuevas Representante De esta organización Manifestó a la voz De América Que el asedio De las fuerzas De seguridad Viola los derechos Civiles De estos ciudadanos Conociendo Conociendo el modus operandi Del partido de gobierno Aquí no se mueve Una hoja partidaria Si el máximo líder Que es secretario político Que es presidente Etcétera, etcétera Diera la orden Este es como una política De estado Mientras tanto Funcionarios estatales Insisten en que el gobierno Del presidente Daniel Ortega Respeta los derechos Ciudadanos De los opositores Darío Noticias Sistema informativo Sistema informativo Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Noticias